El barbijo es una fatiga vocal fundamentalmente porque lo que hacemos es cortar la proyección de la voz, entonces uno lo que atina es a hablar más fuerte y ahí está el cansancio de voz si nuestro trabajo implica muchas horas de estar hablando. Lo que aconsejamos es tratar de hablar más pausado, frases cortas y un poquito sobrearticulado. De esa manera el otro nos va a entender, nos va a escuchar porque no sabemos del otro lado nuestro oyente si tiene un problema auditivo, por ejemplo, que se han dado casos de que mucha gente dice, ¿sabes que me di cuenta que toda mi vida leí los labios? Entonces hay derivación a otorrino, a chequear toda la parte auditiva, fonoaudiología, hacer estudios audiológicos y exactamente, personas que tenían problemas auditivos ahora con el barbijo se dan cuenta de que toda su vida leyeron los labios y ahora se ven con la dificultad de esto. Entonces, bueno, los barbijos transparentes, hay algunos, no todos sirven, no todos son buenos. ¿Qué hago? Bueno, después del uso de la voz, después que puedo llegar a casa, me puedo sacar el barbijo, tratar de hacer descanso de voz. Y el descanso no implica no hablar un día, 24 horas, sino cada uno tiene sus tiempos, 5 minutos, 10 minutos, tal vez el trayecto del trabajo a la casa, ya eso descansa los pliegues vocales, la no vibración vocal y el hidratarse constantemente. La hidratación es fundamental para que la mucosa de los pliegues vocales no se reseque. En esta época que empieza a ser frío, la estufa, la calefacción, nos irrita mucho los pliegues vocales. Lo mismo el aire acondicionado, ventilador, entonces estar hidratándonos de manera constante. La hidratación lo que nos genera es una hidratación a largo plazo, porque hasta que metabolizamos el agua y ahí recién se van a humedecer nuestras cuerdas vocales, o sea, lleva un tiempo, por eso tiene que ser constante esta toma de agua. Y si no de manera directa, con algún vaporizador, con nebulizaciones, de manera directa hidratamos ahí nuestros pliegues vocales. Gracias por ver el video.